Encontraron carne en mal estado y cabezas de res en descomposición. En un operativo realizado al interior del mercado modelo en el área de carne, se encontró dos piernas de res con un peso aproximado de 57 kilogramos y 24 cabezas de res en estado de descomposición, los cuales presentaban condiciones insalubres, incautándolos con un valor de 1.500 soles aproximadamente. Sí, hemos hecho un operativo inopinado al mercado modelo, al área de carnes. Se ha verificado con su veterinario del mismo mercado, con la participación de su presidente y su junta directiva, a fin de prevenir el delito contra la salud pública. ¿Qué es lo que se ha podido hallar? Lo que se ha verificado en principal es que las carnes, la procedencia de las carnes, que estas carnes sean en mataderos autorizados. Así ya se garantiza la carne que está apta para consumo humano. Se han encontrado dos piernas que no contaban con esa clasificación ni con esa verificación de qué es. La fiscal Vanessa Quino, de la segunda fiscalía provincial especializada en prevención del delito de Huancayo, el inspector sanitario del mercado modelo y representantes del área de recepción de carne, estuvieron presentes en esta intervención que atentaba contra la salud pública. Según la administración del mercado modelo, esta carne habría ingresado de forma ilegal a los almacenes y sin la certificación veterinaria. Se han encontrado las dos piernas y se han decomisado 24 cabezas de res, las mismas que no están aptas para el consumo humano. La carne ha sido donada al zoológico previa a verificación de su veterinario. ¿Qué procede ahora con los propietarios? Se le ha exhortado a los propietarios y al mismo presidente a evitar cualquier materialización del delito contra la salud pública. El representante del Ministerio Público y Médico Veterinario procedieron a trasladar la carne decomisada al zoológico municipal de Huancayo, donando las dos piernas de res. Por otro lado, las cabezas fueron trasladadas al depósito de Diestra, Huancayo, lugar donde se procedió con la destrucción y confinamiento. A todos los mercados de la jurisdicción de Huancayo y por este medio se exhorta a todos los comerciantes que tengan bien a realizar su actividad comercial, que sean las carnes que sean obtenidas de camales autorizados.